Espera, no te vayas, vamos a ir a San Salvador Huizcolotla, acompáñanos, vamos a dar un showsazo para una familia en particular y vamos a pasarla increíble. Y ya después de Huizcol, pasamos a Coapiascla de Madero, a pasarla increíble a Las Palmas, un lugar maravilloso que está en Coapiascla y que la verdad nos los pasamos increíble con un gran amigo, Jorge. Y bueno, les mandamos un abrazo a todos. ¡Feliz año!